Una atmósfera envolvente que atrapa los sentidos, llevándonos a experiencias extrasensoriales, tal y como si nos llevaran a otra dimensión. Una dimensión dominada por esos enigmáticos seres de las profundidades del mar, llamadas medusas, que reconocidas por ser grandes depredadoras de su entorno y sus altos niveles de reproducción, pareciera que buscan comunicarnos una cierta similitud con los seres humanos. Porque nosotros también crecemos exponencialmente y somos depredadores, pero también buscamos y tenemos la idea de salvar al planeta. Empezamos a hacer reforestaciones en los bosques y buscando la manera de limpiar los ríos. En fin, las medusas también lo hacen. Y todo esto por medio de una instalación multidisciplinaria que genera sonidos y luces, cuya obra corresponde al tan reconocido artista plástico poblano José Lascarro y cuyo objetivo va más allá de la simplicidad, por llevarnos a experimentar grandes sensaciones. Por eso también se hizo una obra con el mismo material que están hechas las medusas, el papel amate, que se subastó y con lo cual también se está haciendo un donativo muy importante para la campaña que Puebla no tenga frío y la Fundación Techo. Subasta que se llevará a cabo el pasado fin de semana en la Galería Casa de Arte Leñero, ubicada en el centro del municipio de Atlixco, Puebla, durante la inauguración de esta exposición, que por sus características más bien se le denomina como Instalación, la cual fuera presentada por la también reconocida periodista Mari Loli Peñón, acompañada del conductor Luisa Marís. Y todo esto como una iniciativa más por parte de Televisa Puebla y Cervecería 5 de Mayo. Se está subastando la obra que tenemos acá atrás, que es para la Fundación Techo, un techo para mi país. Es que se encarga, el ideal de la Fundación es erradicar la pobreza extrema. Como Televisa, como Cervecería 5 de Mayo, pues puede crear esta calidad de eventos. Y por medio de la campaña que Puebla no tenga frío, en el último año se han generado más de 55 mil cobertores, acumulando un promedio de 169 mil en tan solo cinco años. Con un cobertor, lamentablemente, se llegan a cubrir uno, dos, tres y hasta cuatro niños. Entonces, si multiplicamos un cobertor por cuatro niños y por 700 noches de abrigo que le puede dar ese cobertor, al generar 55 mil cobertores, pues la multiplicación es exponencial, en el beneficio que se genera a través de este tipo de iniciativas. Una subasta silenciosa que tuvo gran éxito, la cual fue llevado a cabo por Nadia de la Rosa, pasando en esta ocasión de conductora a oficial de subasta. La subasta sí estuvo muy reñida, la puja empezó a 30 mil pesos y subía de 3 mil en 3 mil pesos. La gente muy entusiasta, gracias por participar, gracias por ser parte de este gran evento. Y dicho evento inaugural de esta instalación, titulada Uquillo e Deriva, lo cual se podría traducir como lo que flote en el agua a la deriva, tuvo una extraña interrupción en el momento que Mari Loli invitaba a pasar a la gente. Sorpresivamente, más de uno de los invitados se fueron integrando a un grupo de ópera. Se trató del grupo escénico ProArt, que dirige el actor Gerardo Quirós, cuya puesta en escena es denominada como Flash Moon, donde los actores interactúan con el público sin que esto se den cuenta. Creo que este tipo de eventos pueden parecer pequeños, pero nunca sabemos cuándo una estrella puede surgir de aquí. Uquillo e Deriva es una instalación que el maestro José Lascarro montara en conjunto con un colectivo, un colectivo precisamente llamado Medusa. Todo esto es lo que nos ha inspirado con todo el grupo cuando platicamos con todos mis amigos, que todos tienen esa misma conciencia acerca de la ecología y sobre todo de la creatividad y de la idea de que el arte no solo se queda en una parte plana, largo y ancho, sino que tiene profundidad, tiene espacio, tiene corporeidad, hay materia, hay movimiento, hay luz. Esta instalación podrán presenciarla y disfrutarla hasta el 2 de noviembre de viernes a domingo de 11 a 18 horas. Para TV3 Noticias, Bobby Flores.